Bueno, amigos, buenas noches, ya estamos aquí de nuevo, vamos a ver si hacemos el RIN RAN, que es una de las comidas de pobres, de las más sencillas, que se conocen, esto pertenece concretamente, que yo voy a hacer a la zona de Ullas, Cegín y Garroaca, sobre todo Ullas. Bueno, como hace muchísimo tiempo, pues lo que había en la casa era menos de lo que había hoy y por la noche había que tomar algo caliente, pues entonces se aprovechaba esto. Voy a mostraros los ingredientes, que son muy básicos y para ello tengo que bajar la cámara y nos vemos en dos segundos. Bueno, pues aquí estoy de nuevo, tengo que buscar la mejor zona de luz y mandarle un mensaje cariñoso a un cocinero de Alhama, que es él también en tono de humor y me llama el rey de microondas. Bueno, pues esto no va al microondas, esto va a ir a RON, mirad, patatas normales y corrientes. Es que no tenía ninguna y he tenido que ir al supermercado rubio a comprar. Me caché en la mano, que se me ha escapado el nombre, pero bueno, es igual, tampoco le voy a pedir nada. Pimientos secos. Yo tengo aquí dos. Esto, esta cáscara está seca al sol y esta cáscara está seca a la sombra. Y nosotros les preguntaréis qué diferencia hay. Pues ya lo veremos hablando. Mirad, las patatas las podéis poner en una especie de parrilla o bien en una llanda. En este caso pequeña porque, bueno, me lo voy a comer yo solo. Y ahora vamos a ir con el tema del aluminio. Con el aluminio, sabéis, que hay, ah, perdón, vinagre. Muy importante que el vinagre sea de vino blanco, no buscar más historias. Vinagre de vino blanco, los maricotentes de toda la vida. Y aceite de oliva. Y luego, como es lógico, agua caliente, agua hirviendo. Hay un poco de polémica con el papel de aluminio. Si hay que ponerle la parte que brilla hacia abajo o hacia arriba. Vale. El fabricante del aluminio dice que es lo mismo. Que da lo mismo. Que utilices una postura, que utilices otra. Vale. La experiencia a mí me dijo otra cosa. A mí me ha gustado siempre ponerlo directamente. Ah, bueno, voy a utilizar la llanda esta pequeña porque, el bacalao, que no le he gustado. El bacalao. O sea, ahora la sal lo tira su agua, es su sal. Si lo ponemos en la parrilla, digamos, pues puede agujerear el aluminio y caer. Entonces, yo siempre pongo la parte brillante hacia abajo. Porque toma más calor, porque toma más calor, al menos eso es lo que yo pienso, que lo tomo. Bueno, la experiencia a mí me dice que lo tomo. Y el fabricante tendrá que decir lo que quiera porque todos sabemos que el aluminio es tóxico. Tenemos que tener cuidado con él. Cada uno pone las cosas como le da la gana y las presenta muy bien. Como esto es una comida sencilla, pues tampoco vamos a estar guiando vuestras. No me voy a poner guantes. Como he visto esta madrugada, un cocinero con guantes azules. Lo que hace falta es que no le caiga ninguna brasa en el guante. Me he dejado aquí una patata medio pelada y la vamos a pelar en un momentico. Las patatas, pues para hacer esto, si son grandes, pues mucho mejor, claro. Que las pequeñas, las pequeñas, para el microondas vienen bien. Le hacen un agujero en medio y vienen bien. Pero para el horno, esta patata es mejor. Y siento mucho haberle dicho dónde la he comprado, pero es que... Bueno, esta patata para que luego tengamos las cosas más fáciles, pues la hacemos en unos pedacitos más o menos parejos. Porque si no, se queman unas y las otras, pues se quedan sin hacer, eso es lógico. Yo tengo también, bueno, pues mi pequeña, no manía, sino mi pequeña forma de hacer las cosas. Y es que, por ejemplo, y ahora lo vais a ver, a la base, encima del aluminio, pongo un poco de aceite de oliva. Con la mano mismo lo pongo parejo. ¿Por qué? Pues porque la patata luego no se pega y es más fácil darle la vuelta. Bastante más fácil. Y como no cuesta trabajo, pues lo hago. La patata, cuando se hace, la podéis echar con sal o sin sal, como queráis. No pasa nada, porque la sal siempre, yo lo he dicho y creo que es así, siempre se puede echar después. No hay problema. Y mira lo que te digo, hoy me voy a hacer yo un rindrán reconocido, ¿sabes? Normalmente hace tiempo que no ceno, pero hoy me lo voy a hacer bien reconocido. No paro la cámara porque tampoco quiero que el vídeo supere los 10 minutos, así no los cansáis. Bueno, y ahora es donde viene el tema de la cuestión que yo os digo. Como no me cuesta trabajo, pues he hecho un chorro de aceite de oliva. Muy poco, muy poco, que no hace falta tanto. Y con la misma mano, perdiendo. Ah, y referente a los cocineros estos que utilizan guantes, si a mí me hace gracia, ellos pueden utilizar lo que quieran. Yo le he dicho ya que un cocinero, bueno, pues pasa su... Tiene su control y su carne de manipulador de alimento. Y todo lo demás... Fácil, ¿verdad? Lo hemos puesto fácil. Ahora esta patata, para que se haga antes y luego para trocearla, pues se le hace esto. Si yo la puedo poner aquí, pues dos rayas, se me ha quedado un pimiento y dos rayas, y boca arriba. Con el pimiento tened cuidado, porque el pimiento se hace en un trí. Lo ha calado un poco más tarde. Es decir, yo el pimiento lo meto, pues a últimas horas, es que tarda nada, tarda cinco segundos. Pero estoy pensando que me voy a poner guapo. Menos más que esto no lleva a nada. No lleva a grasa y no lleva a nada. ¿Por qué hago esto? Porque luego, ¿por qué hago estas rayas? Porque luego esta patata la tengo que trocearla. Alguien tiene la costumbre de calentar el horno antes, pero yo creo que no es necesario, porque ¿para qué? De todas maneras estas patatas, que son pequeñas, en 20 minutos, están hechas. Bueno, allí me queda una que la vamos a dejar así. Bueno, ya veis, lo fafiqué. Más fácil imposible. Luego se le pondría aquí el pimiento, con mucho cuidado. Lo tienes que sacar enseguida. Y cuando saques el pimiento, pones el bacalao, que tarda un poco más. El bacalao tarda un poco más y empieza a tirar agua y sal. Por eso aquí no agujetea. Bueno, pues ya visto esto, os voy a cortar el vídeo. Y ahora después vamos al siguiente paso. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Más sencillo, imposible. Para tratar de asadas, pimientos asados. En este caso uno que está seco a la sombra y otro al sol. Y va a quedar basado. No hay más. Bueno, pues ahora va todo aquí a este bol. Yo hago las cosas a ojo de buen cubero. Es decir, los que hemos estado mucho tiempo en bodegas y en bares. También quiero decir que está en la caja, que no me avergüenzo de ello. Y el que quiera entrar, que entre en ese tema, yo también estoy dispuesto a hacerlo. No voy a ocultar nada, ya que hay por ahí algunas amenazas, parece ser, parece ser, no lo sé. Digo y repito, a ojo de buen cubero, suelo hacer las cosas más o menos. Bueno, entonces, por ejemplo, el pimiento. No suelo echar el primero, como ya está muy, pues leo esto y listo porque no hay más. ¿Eh? Se deshace solo y a mí me gusta que lleve alguna pinza que otra, pero eso va en gusto. ¿Lo veis? Este suena un poco más que ese está, el que está seco a la sombra. Y está, si lo veis, un poquico más atrás. Bueno, estos son... Yo me he criado buenos agricultores, que iban a mi casa y cada uno tenía su opinión. Utilizo las manos sin guantes porque me lo voy a comer, tío, yo está claro. El bacalao, por lo mismo. Hago pedacitos pequeños. Y lo he hecho en el bol. La gente le dice a esto un bol. Será un bol. Tengo que traducirlo porque a mí no me gustan mucho los anglicismos. Lo digo siempre. Yo soy castellano parlante y me gusta promocionar mi idioma, mi ciudad y mi tierra. Y después los sitios donde voy no tengo tampoco ningún problema. Pero para mí al ama siempre es lo primero. De hecho, yo llevo capisetas que son bordadas para que no se borren y ponen al ama de murcia. Después de que tengo una blanca y una roja y me paso por todos sitios sin ningún tipo de vergüenza. También tengo otras que ponen mi nombre y otras que ponen al ama de día que, como sabéis, os tiene dueño. Al ser bordadas, pues eso no se borra. Pero vamos, yo no tengo ningún inconveniente. Mis uvas son las mejores. Aunque yo no tenga ninguna. Mis pimientos, mi gente, mi carne. Pues son los mejores. Y después los de los al lado, que tampoco tengo nada contra ellos. Y también son amigos míos. Y por cierto, ahora que tienen un nuevo perfil, pues... Ya vamos, ya hay... Soy, soy, porque yo no pinto nada. Cerca de 2.800, he hecho en poco tiempo. Y eso no hay que irse a ningún sitio, ¿eh? Esos son de aquí. Muchos de ellos, yo todos los días hablo con ellos. Y me los tropiezo con ellos. Tanto donde desayuno, como... Porque yo voy a sitios distintos. Como en el ambulatorio, en los supermercados, que suelo ir a los 8. Siempre he dicho que el que menos voy es el de Cartagenero. Voy poco, porque tengo problemas de aparcamiento ahí. Y entonces voy poco, pero vamos. También he ido en alguna ocasión. Bueno, que no pasa nada, porque... Este hay que explicar. Las patatas las he dejado que se unfríen un poco. Que no pase como el otro día, que me estaba quemando. No pongo mucho en mi cara, porque es que no ha venido esta noche tan poco lado. No sé cómo se llama. La maquilladora. ¿Ves por qué? Como he dicho... Lo de esta partición. Pues porque ahora se parten fácilmente. Que lo que se trata es de hacer... Estos pedazos. Yo, de aquí, no suelo pasar. Es decir, cuando llevo el pimiento, el bacalao. Y una patata más o menos, ya me doy una idea. Entonces, ya le he hecho el aceite directamente. Aceite de oliva. Que si luego faltara, pues le he hecho más. Pero a ojo de los boncuberos, ¿eh? Un buen chorro. Y es el generoso, porque estamos hablando de algo que nos vamos a comer nosotros. No es para venderlo. No es lo mismo una ensaladilla rusa para vender, que una para... Para ti, échale. Pues el vinagre... A ver si me caigo. Bueno, como tengo aquí una botella de empezar, ¿veis lo que os digo? Vinagre de vino blanco, no calentarlo en la cabeza. Y uno de los maestros de vinagre que hay, pero claro, me va a costar mucho trabajo encontrarlo, es de la Casa Carcelen de Jumilia. Mirad, un chorro. Yo le he hecho un chorro generoso de vinagre también. Ya de aquí, pues no he puesto. Inmediatamente lo que hago es olerlo. Bueno, para mí va a estar delicioso. Y sigo echándole las patatas. Y para no entretenernos mucho, pues lo corto y cuando lo tengas preparado, volvemos de nuevo, ¿vale? Bueno, pues ya está. Ya están todas las patatas partidas, ¿ves? Yo no lo toco. Es decir, abajo tenemos los pimientos, tenemos el bacalao, el vinagre y el aceite abajo. Yo no lo toco. Y a esto, pues se le hecha agua hirviendo. Una cosa tan sencilla como agua del grifo hirviendo. Aquí la tenéis como hierve. Yo, me vais a permitir que le eche solamente un poco. No vaya a ser que, no vaya a ser que trasladarlo donde me lo voy a comer. Pues derrame el agua. Si os dais cuenta, al removerlo un poco, va cambiando el color. Pues lógico, el pimiento le va dando. Mira, yo ahora mismo me está dando a mí la olor. Parece que no me tenéis que añadirle ni aceite ni vinagre. Puesto que, aunque ha sido ojo de buen cubero, me huele divino. Y el aroma es muy importante. Bastante, bastante importante. Bueno, como es lógico, hasta aquí hemos llegado. Este es el ring run. Este es el ring run. Comida de pobre. Pues bueno, no tiene... No tiene grasa. Simplemente que duermes caliente con el estómago caliente. Ya lo decía el otro día. Ahora me voy a despedir desde el otro sitio porque quiero que veáis una cosa. Es decir, yo a vosotros que sois amigos del muro, no os oculto nada. En realidad no os oculto a nadie, por mucho que piensen, pero a vosotros menos. Entonces voy a trasladar la cámara y me voy a despedir desde allí. Y después me voy a tomar el ring run, lo siento mucho. Bueno, me voy a despedir de vosotros desde aquí después de hacer el ring run porque quiero que veáis dos cosas. Detrás mío estáis viendo un logo que es donde doy la radio, que se llama Radio José María, con un logo determinado. Desde luego no vais a volver a verlo. Es decir, ese logo va a desaparecer, no va a desaparecer el nombre que es muy hermoso y además el nombre de mi padre y de mi hijo. Pero sí el logo. Y por eso quería que lo oíais. Bueno, también si os dais cuenta, veis una pantalla de ordenador, veis un micrófono y un filtro. Bueno, pues desde aquí doy la radio. Cuando la he dado y cuando empiece a dar. Pero vuelvo a repetir, esto ya no lo vais a ver. Vais a ver otra cosa distinta. También tengo dentro de mi pobreza un micrófono muy adhámbrico para moverme y hablar con vosotros. Y todo moderno. Esto fue comprado con una intención. Bueno, esa intención no ha salido. Y yo ahora le daré mi uso. Pero sí es verdad que como no escondo nada, quiero que lo veáis. El logo. Ya sabéis que va a desaparecer. El logo, pues en su momento me pareció muy bueno. Pero como dije el otro día ahí, pues todo lo que sea un lastre me lo voy a quitar. Y en cierta medida, pues lo es. Entonces me lo voy a quitar. Y no vais a volver a ver. Bueno, no sé si estáis viendo un reloj de bolsillo. Pero que da la hora exacta. Y no vais a volver a ver esta zona posiblemente. Si no vais a ver ya. Bueno, una cosa distinta. Una cosa completamente distinta. Con un poco más de tecnología. No os muestro una mesa de mezclas que tengo. Es pequeña, es humilde, pero que hay un y sobra. Y a vosotros también. Porque, bueno, no... Yo no utilizo la onda. Utilizo internet que creo que llegó más lejos. Pronto vamos a empezar a hacer un programa de radio de noche. Bastante pronto. Igual que lo tuvimos antes. Donde esa radio, que era la radio de la maldía. Pues ponía en contacto a las personas. No las separaba, ni se peleaba con nadie. Y ya está. Y poco más. Recordaros que el día uno. Hay una sorpresa. Esta es pendiente del muro. No sé a la hora que la pondré. Porque, bueno, no depende ya un poco de mí. Depende de otra persona. Pero, en fin. Voy a ver si el día 30 la documento. Y hay una sorpresa que no es ni buena ni mala. Pues simplemente una idea. Que paséis buena noche. Y cuando hagáis un ring down. Coméroslo. Y acordaros de mí. Que tampoco pito tanto. Y seguir siendo como soy en el muro. Colaborar. Y si queréis. Que eso ya es opcional. Pues invitar amigos a quien entren. Pues entren. Yo ahora mismo te puedo decir. Que somos más de 2.700. Algunos más. Bastante más. Y eso. Pues lo tengo que respetar. No lo puedo abandonar. Bueno. Buenas noches. Porque luego a luego me vuelvo cansado. Porque yo tengo muchas cosas. Muchas cosas que contaros. Pero claro. No todas a la vez. Que os vaya bonito. Como. No sé por ahí quién lo dice. Y yo soy Paco Martínez. Ya sabéis. Dónde me tenéis. Para cualquier cosa que necesitéis. Y yo la tenga. Pedidmela. Siempre y cuando. Que no sea dinero. Que no se nos olvide. Hasta luego. Y que paséis buena noche. Gracias.